Hola a todos, en este vídeo vamos a calcular la integral de la función tangente de x para encontrar esta integral hay que utilizar esta identidad trigonométrica que nos dice que tangente de x es igual a seno entre coseno entonces escribimos integral de seno entre coseno ahora la derivada de coseno es igual a menos seno de x así que tenemos de nuevo el caso en el que la parte de arriba es casi la derivada de lo de abajo es casi porque faltaría agregar un signo menos para tener la derivada entonces escribimos que v es igual a coseno de x, v es la parte de abajo de la fracción y dv es su derivada que es menos seno de x de esta forma vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que la integral de dv sobre b es el logaritmo de b pero para esto recordemos que nos falta tener un signo menos aquí arriba entonces para completar la derivada agregamos ese signo menos pero al agregar ese menos estamos alterando la integral para no alterarla hay que sacar también aquí un signo menos y de esa forma nos quedaría menos por menos más obteniendo la misma integral que teníamos antes entonces ya la integral puesta de esta manera podemos hacer uso de esta fórmula y escribimos entonces que esto es igual a menos el logaritmo del coseno este menos es el menos que está aquí afuera y es el logaritmo del coseno porque la fórmula nos dice que es el logaritmo de b y b es el coseno veamos otro ejemplo ahora una división entre polinomios como les dije en el vídeo anterior nosotros debemos derivar la parte de abajo y ver si es casi la derivada de lo de arriba quizá nos falte algún número números podemos agregar lo que no podríamos agregar son x por ejemplo pero números si podemos agregar de aquí vemos que la derivada de lo de abajo es 8x así que tenemos ya la x nos faltaría el 8 ponemos v igual a 4x cuadrada más 5 la derivada es 8x y como nosotros queremos aquí un 8 y tenemos un 3 el 3 nos va a estorbar pero podemos sacarlo de la integral recordemos que las constantes que están multiplicando las podemos sacar de esta forma ya podemos agregar aquí el 8 que nos hace falta pero para no alterar la integral recordemos que hay que sacar un 8 aquí dividiendo y como ya teníamos un 3 afuera el 3 quedaría arriba de la fracción de esta forma ahora ya podemos utilizar esta fórmula porque ya tenemos aquí arriba la derivada de lo que está abajo el resultado será entonces 3 octavos del logaritmo natural de lo que está aquí abajo 4x cuadrada más 5 entonces como vemos la idea en estas integrales es tener arriba la derivada de lo que está aquí abajo si no tenemos arriba la derivada de lo de abajo pero le hace falta algún número podemos agregar el número lo que no podríamos agregar son letras no podemos agregar x, x cuadrada, etcétera no podemos agregar funciones como seno de x, coseno de x pero todo lo que sean constantes si las podemos agregar con la condición de que después las saquemos de la integral dividiendo a este procedimiento se le llama completar la derivada hay otro procedimiento que sirve para resolver integrales que es mediante un cambio de variable pero en mi opinión este procedimiento es mucho más rápido y menos confuso que aquel de cualquier forma en algún vídeo posterior mostraré también el otro procedimiento ahora intenten ustedes resolver esta integral teniendo en cuenta que la derivada de la función exponencial es la función exponencial entonces como vemos si derivamos esta parte de abajo ya tenemos la derivada de arriba así que con eso intenten ustedes resolver esta integral de la misma manera y siguiendo las mismas ideas también traten de resolver esta otra integral en el próximo vídeo mostraré los resultados